¡Sexo! ¡Pueblo! 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 ¡Pumia! 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 États-sque menino señora, yo no puedo exactamente la onda planning ambasspし con afato ¡Gracias! ¡Gracias! Señoras y señores, vamos a elegir a quién baila mejor. Eso, fientecito, fientecito ahí. Esa es una competencia sana, así que, señores, nos vamos a ir con puros aplausos, ¿ok? A ver, vete, porque tú, ¿tú viniste soltero? Soltero. ¿Estás viviendo solo y con este frío? ¿Cómo te llamas? Ok. ¿Dónde está el aplauso para Rubén? Es que hay público, ¿no? Vete, no haces por eso. Vete, bebé. ¿Tú viniste soltero? A chica. ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? ¿Dónde está la chica? ¿No tienes? No tengo. Estoy preocupada. O sea, bueno, ¿cómo te llamas? Jorge. ¿Dónde está el aplauso para Jorge? Eh, ¿no estoy normal? ¿No estoy normal? Baby, ¿tú viniste soltero? Dos, tres. Dos, tres. A ver, ¿alguien me puede explicar este idioma? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que me pegue. Soltero, recasado, vivido. ¿Cómo? Totalmente juntado. Ok. ¿Cómo te llamas? ¿Eh? Ah, unche presidente municipal. ¡Ah, unche presidente municipal! ¡Ah, un momento! ¡Hinche presidente! ¡No! ¡Un momento! Yo me fui a sentar a tu casa. Tú no estabas. Pero tu mujer sí. ¿Sí? Todos son iguales. ¿Y dónde está la mujer? ¡No! ¡Está en el seco! No sé. Está preocupante esto. Entonces es... Es de la comunidad, yo siento, ¿no? O sea, que todos son solteros. Aquí en San Pedro, todos somos solteros. ¡Ah! O mi abarca. Sí o no. Sí. Sí. Bueno, yo no voy a decir nada porque para mí, la verdad, el señor presidente municipal es el más fiel de esta comunidad, señorita. ¡No hay más! Porque si no, no salgo. ¡Viva la aquí, güey! ¿Dónde está el aplauso para el abujado? ¿Se lo van a chingar si le damos el beso? ¿Están listos? Bebé, ¿tú viste soltero? Otro cabrón ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¡Ah, don Felipe! ¡Oh, qué novus! Aquí los dos, compadre Normache ¿Dónde está el aplauso para Felipe Sánchez? Híjole, se tiene que decidir de los dos, ¿eh? Bebé, ¿te cansaste? ¿Eres soltero? No ¡Ah, y por fin! ¿Dónde está la mujer? No, a ti si te chingas, cabrón ¿Cómo te llamas? ¿Eh? ¿Dónde está el aplauso para Leandro? ¿Dónde está el aplauso? ¡Eh! ¡Eh! No estuvo tan poco peor Santo Cristo, este cabrón A ver, bebé ¿Tú viste soltero? Soltero ¡Ah! Bueno, querramos conmigo ¿Cuál es tu señor Macro? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Mario Mario Ok ¿Dónde está el aplauso para Mario? ¿Qué viste? ¿Cómo son de buenas? ¿Qué viste? Oye ¿Van a ver las hijas de los chingadores? No es peor No es peor Hermano Oye Se contrae este, yo no sé yo Le voy a dar el r paso por el riestro ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, así no, pero vamos a hacer un aplauso para ellos, voy a hacer tres, tres, dos, ¿vale? A ver, ¿dónde está el aplauso para don Tomaro? ¿Dónde está el aplauso para Felipe? Creo que don Felipe le ganó a Tomaro, aparte está el aplauso para allá que para acá, ¿sí o no? ¿No? ¿Sigue suena o no más o menos? Ok, perfecto, déjenme besos por favor, así que ustedes perdieron, dame mi beso por favor, eso, dame mi beso, eso, no, Tomaro, ya no tome más, eh, cuídese, y vaya a buscar a su mujer mamá, si ya me preocupó, no, espérate, tú quédate, tú ganaste, ¿Tú no es? No es que, el verdad me hace un alborazo, yo siempre lo voy a pasar para así, no, eh, no, él me está, tú, es que me perdón a mi beso, el único fiel de este lugar. Toma con la pieza Nosotros vamos a bailar en casa Que pasen de gracia Digo Don Felipe Oiga Don Felipe No problema De hecho Ahí está Está muy alto Si quieres beso No se lo van a chicar No, 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 no No, 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 no Trae Párate tranquila Un momento Un momento Un momento Un momento Hay que ver si les quiere Quede ojo Vete y ya las quiere Queremos 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 Mierda de amor Conmigo Un aplauso 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 ¡Vamos arriba! ¡Qué bonito! ¡Ah, qué bonito! ¿Qué dice? ¡Acho! ¡Qué es lo que dice, monte! ¡No hay una esposa! ¡Arriba! ¡Como la gente con la gente que gusta Roma! ¡Arriba las palpitas! ¡Eso es! ¡Sea que será! ¡Estámos de arriba! ¡Y el que da música! ¡Vamos arriba! ¡Acelera! ¡Vamos arriba! ¡Arriba! ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¡Internacional! ¡Pero que no salgas contigo!